El comandante de la Policía de Buenaventura se refirió al caso del deceso de un niño en el municipio como víctima de una confrontación entre bandas delincuenciales. Sobre el mediodía, en el barrio Cascajal, Comuna 11, recibimos la llamada donde dan de cuenta que se encontraba reunido un grupo de ocho hombres aproximadamente y una moto con dos, con parrillero, llega y empieza a hacer disparos contra ese grupo de manera indiscriminada y con las desafortunadas consecuencias que tenemos de un niño menor de edad que nada tiene que ver con esta confrontación interna que hay entre la local, resulta herido y posteriormente fallece en la clínica de Santa Susana. Estaba por la calle, estaba haciéndole un mandado a su mamá según las informaciones del trabajo de calle que han recogido nuestros investigadores y pues lastimosamente lo que les repito esa gente llega indiscriminadamente disparando y quien queda afectado es el menor de edad. Estamos trabajando de manera priorizada con un grupo de investigadores de la Cijín así como la fiscalía en una forma coordinada y lo más rápido posible para dar con la identificación del agresor en este momento tenemos una persona que estamos individualizando para llegar a dar allá no lo tenemos en este momento físicamente, estamos recogiendo más informaciones para poder dar y poner bajo la justicia a esa persona. ¡Suscríbete al canal!